¡Amarilla! ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, 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 no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, no eran más de nada, no eran más de nada, no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, 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 no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, 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 no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, no eran más de nada, no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, no eran más de nada, no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, 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 no eran más de nada. ¡Juro que nunca te voy a abandonar y mis sentimientos no eran más de nada, 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 no eran más de nada.